Real Decreto Ley 6.022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania. Comienza la votación. Presentes, 335 más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166 más 10 votos emitidos telemáticamente. No, 168 más 4 votos emitidos telemáticamente. Abstención es una y, por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley.